Aclamar el funky música en la escénica latinoamérica Coche está metiendo, la ciudad ya es la hora Llega primavera y todo florece en la aurora del sonido Comprimido por el mago Foto con foto y afloto Toda la gente está haciendo el choco, no confroto Si pide un poco Foto con foto y afloto Toda la gente está haciendo el choco, no confroto Si pide un poco Si pide un poco Si pide un poco Espero que no te acalores Jesús, no vino, Víctor Flores Oh yeah Soy la estrella, yo soy el super lolo Cuando me llego, me toca, me beso a brillar Ahí sí, yo me llego, oro Al lugar que llego, 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 lloro Sintolizará que no suba la radio Yo era la estrella del barrio de Mavos Con policía y menestres, gente superkip Con el taller, un millón de amigos vacilando Todo en la calle Foto con foto y afloto Sintolizará que no confroto Toda la gente está haciendo el choco, no confroto Si pide un poco Si pide un poco ¡Sigue mi foto! ¡Sigue mi foto! ¡Viva! ¡Sigue mi foto! ¡Sigue mi foto! ¡Sigue mi foto! ¡Santiago Lotti! ¡Gracias!